Hola amigos de Toluca la Bella, estamos aquí en un negocio emblemático de la ciudad de Toluca. Estamos en la vaquita negra del portal porque vamos a probar una de sus deliciosas tortas. ¿Qué lleva la toluqueña? Chariza con queso de la crema. ¿Esa es la especialidad de la casa? Esa es la especialidad de la casa de la toluqueña, chariza con queso de la crema. O la de pierna al horno que es carne deshebrada. Pues quiero una toluqueña, por favor. Oh, ya pedimos una, vamos a ver. ¿Qué tal sale? Ya la tenemos amigos. Bueno amigos, aquí tenemos la toluqueña. Como pueden ver, se ve muy apetitosa. Y vamos a darle una probada. Verdadero chorizo toluqueño. Ya nos terminamos la torta. Muy buena. Quizá un poco picante para mí. Es un medio especial con el picante. Pero bueno, como pueden ver, sí tiene muy bien merecida su reputación la vaquita negra del portal. Tanto que muchas personas dicen que si vienen a Toluca y no se compran una torta de la vaquita negra del portal, es como no haber venido nunca a Toluca. Bueno, hasta la próxima.